Camarones que no se echan a perder, helado que no se derrite y café que no se enfría. ¿Qué es esto? ¿Un menú ideal o solo un poquito de magia culinaria? Entérate en nuestro nuevo video. Una nueva cocinera ha aparecido en nuestra cocina. Conoce a Gabriela. La señorita González quiere ver qué puede hacer. ¡Uy, mala suerte! Así está mejor. La señorita González está en su gira de inspiración gourmet. Mientras tanto, quiere que Gabriela se ponga el sombrero de chef, su uniforme y sus responsabilidades. Y para que su asistente no se destaque, le arregla las cejas y el peinado. Le da a Gabriela su cuchara mágica. ¡Prepárate, chica! Tu periodo de prueba está por comenzar. Mientras tanto, Gabriela ha cocinado su primer plato. Panqueques. Dobla un cartón de color beige por la mitad. Haz un círculo con un compás. Dibuja otro círculo un poco más grande donde el mismo centro. Recorta el contorno. Haz pequeños cortes a lo largo del borde. Marque el círculo interior en un cúter. Borre el lápiz. Y dobla las olapas. Corta una tira delgada de cartón más claro y pégalo a las olapas. Haz un borde. Pegue el segundo círculo adentro. Dibuja una mancha de glaseado sobre el cartón marrón. Córtala y dóblala para que se ajuste al tamaño del círculo. Adjunta la cubierta de papel al panqueque de cartón. ¿Qué hay debajo de la tapa? Son panqueques. Gabriela pone su cuchara mágica en acción. Pele Roja obtiene cobertura de chocolate sobre los panqueques verdaderos. Y la chica de voz azules no tiene tanta suerte. Ella recibe discos de papel. Las chicas han estado esperando su café durante una hora entera. ¿De verdad está recogiendo los granos de café? Finalmente Gabriela trae las tazas con las bebidas calientes. Les exprime crema batida. Desmenuza crayones de ceras claros y oscuros en un recipiente de cera común. Ponlo en el microondas para que se derrita. Y revuelve. Mientras la cera esté líquida, viértele en una taza con una mecha en el fondo. Sostén la mecha en la parte superior con dos varillas de madera. Agrega un crayón de cera blanca en otro recipiente con la cera transparente derretida. Mientras la masa aún esté suave, colócala en una manga de repostería. Exprime la cera blanca sobre el café de cera marrón imitando la crema batida. La chica de ojos azules no va a beberse la vela. Por otro lado, no puede mancharse la cara con la crema de cera. Gabriela está tan metida en la cocina que está cansada. Sin embargo, trae el próximo plato de prueba para las chicas. La chica de ojos azules es más afortunada esta vez. Le tocó un huevo frito de verdad, mientras que Peri Roja obtuvo un tocino de papel para su desayuno. Corta la base de un huevo frito a partir de cartón blanco. Es la clara del huevo. Marca una línea paralela al perímetro con un cúter. Corta los bordes y dóblalos para agregar un poco de volumen. Dibuja un círculo en un cartón amarillo y haz uno más dentro de él. Recorta el contorno. Haz cortes hacia el círculo interior y borra el lápiz. Pliega los bordes y plégalos, superponiéndolos entre sí. Coloca la yema de papel sobre el papel blanco con cinta bifaz. Corta tiras de tocino en un cartón rojo y haz vetas irregulares de cartón claro. Adjúntalas a la base roja. Dobla ligeramente las tiras del tocino. Enrolla pequeños pedazos de papel verde. Coloca el huevo frito de papel junto con el tocino similar en un plato y espolvorealo con cebollín de papel. La chica de ojos azules disfruta de cada pedazo de su tentador huevo frito, pero pelirroja no tiene ganas de comer su tocino de papel. No tiene sentido pedirle a su amiga que la convide. Deja que se come el confeti de cebollín. Gabriel intenta hacer aparecer el próximo plato, pero la cuchara mágica se debe haber descargado. Tendrá que traer el plato sola. Derrete cera usando un sacador de pelo o un microondas. Eche el líquido transparente en un vaso. Pon una mecha sosteniéndola con dos varillas de madera en la parte superior. Desmenuza un crayón de cera blanca en otra superficie con la cera transparente derretida. Mézclala y vierte una parte sobre la masa transparente. Corta un crayón marrón en la parte restante de la cera coloreada. Revuelve y mientras la cera aún esté suave, dale forma de galletas de chocolate. Apela las galletas una sobre otra. Pínchalas con un punzón y atraviesa una mecha. Recorte el exceso. Sumerge una galleta en una taza con la leche de cera antes de que se endurezca. Corte el exceso de mecha. La leche y las galletas son el próximo plato. La chica de ojos azules se apresura a comer su porción y pelirrojo obtiene una vela original que no se puede comprar en una tienda. Definitivamente esto es más interesante que las galletas y la leche normal. La chica de ojos azules está muriendo de envidia. Es hora de las exquisiteces. ¿Qué hay de los camarones con aguacate y limón? Dobla una cartulina clara por la mitad. Dibuja la mitad de un aguacate a lo largo del pliegue. Tiene forma de pera. Dibuja la cavidad dentro de la parte bulbosa. Recórtala a lo largo del contorno y corta la cavidad. Desdobla ligeramente el molde. Tienes una rebanada de aguacate. Corte el interior para darle forma de hoja. Haz muchas tiras pequeñas de cartón y dóblalas por la mitad. Pégalas al interior de la cavidad. Adbunda la hoja como detalle sobre las tiras. Corta una cáscara de aguacate en forma de pera de cartulina verde. Pega las tiras de cartulina en el exterior de la rebanada y adjúntales la cáscara verde. El aguacate de papel está listo. Ahora hagamos los camarones. En una cartulina clara corta tiras alargadas que se estrechen en un extremo. Enrolla cada tira para obtener una espiral. Ajustala con pegamento. Corta un círculo en el mismo cartón y haz cuatro cortes en el centro. Pega los moldes formando un tronco. Y coloca la tapa en el extremo grueso de la espiral de papel. Corta óvalos alargados de diferentes tamaños en papel oscuro y pégalos al cuerpo del camarón. Corta un fleco del mismo papel y pégalo dentro de la cola. Coloca los camarones tigre de papel al lado del aguacate de papel. Solo necesitamos agregarle un limón. Dobla un pedazo de cartón amarillo por la mitad. Dibuja una rodaja de limón en el pie y córtala. Traza el mismo detalle en el cartón blanco. Dibújale algunos agujeros dentro. Y recórtalo. Pegue el detalle blanco sobre el amarillo y obtienes una rodaja de limón. Corta un óvalo en cartulina verde para que se ajuste al tamaño de la rodaja de lima. Y pégalo en el exterior de la rodaja. La chica de ojos azules casi muerde el jugoso camarón. Pero Gabriela mueve su cuchara mágica convirtiéndolo en camarones de cartón insípido. Y pelirroja desde luego no va a compartir. Gabriela ha preparado para las chicas el lado más delicioso. Lo único que se puede hacer es tomar las cucharas y... ¡Espera! ¿Por qué está tan duro este lado? Es magia culinaria otra vez. Colorea cera transparente derretida con un crayón de cera de color. Mezclala y moldea la cera de diferentes colores en bolas de helado usando una cuchara de helado. Ponlas en un tazón de postre. Haz agujeros en cada bola y atraviesales las mechas. Vierte la cera marrón derretida sobre el lado falso para evitar la cobertura. Gabriela ha inventado un helado que puede encenderse. ¡Qué bien! Aunque esta vez pelirroja preferiría el helado verdadero. Al final de su periodo de prueba, Gabriela trae dos platos de pasta. Corta cuadrados de papel de colores con tijeras de borde ondulado. Forma un moño con cada cuadrado y ajusta el medio con pegamento. Pon la cartulina con forma de moño en un plato. Gabriela cambia el cartón por la pasta moñito verdadera. Está totalmente sabrosa. Esta pasta es el plato más delicioso que las chicas han comido hoy. Algo debe haber salido mal. Gabriela ha convertido la comida en algo inimaginable. Y lo peor es que su cuchara mágica se ha roto. ¿Qué debería hacer ahora? Afortunadamente la señorita González regresa y soluciona todo de inmediato. Convierte las golosinas estropeadas de Gabriela en simples y saludables manzanas. Mmm, exactamente lo que necesitamos. ¿Te gustó nuestra magia culinaria? Entonces escribe en tus comentarios las recetas que te gustaría repetir. Artesanías de papel o con velas. Y no olvides dejar tu me gusta, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte nada interesante.